Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas ni me sos sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí, sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye niña, no tengas miedo, no me entiendes de lo que quiero Oye niña, tú sabes mía, sabes bien que solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo, solo quiero un beso One, two, three, go No me mientas ni me sos sincero, sabes lo que quiero One, two, three, go Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí, sé que estás ahí Lo puedo sentir Háblame de ti, sí, 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 Oye, niña, no tengas miedo No entiendes a lo que quiero Oye, niña, tú sabes mío Sabes bien que es todo, te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Solo te quiero a ti